Quiero que Madrid O sea, ahí quiero acaricitos con la gira Quiero que no va a citar Es una manera que está en la visita Marvito, no me escuchamos a la vida Es un tipo de lápida para ver si se lo hizo No me lo pichan a la visita 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 Enamorada de un mono No tiene la plata si no es lolo Te gusta que te bailes Te mientas No promete, no promete, no promete nada Hace todo lo que dice su mamá Ay, ay Hace todo lo que dice su mamá No me lo pichan a la visita No me lo pichan a la visita No me lo pichan a la visita Aunque le tire pichan a la visita Ni si ponte la pita para ver si se lo mantienma No me lo pichan a la visita albums No me lo pichan a la visita No te quedan los separated Papi, 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 papi Papi, 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 papi Papi, mamá, come tu mi no ro audio No me digas que estoy loca Sagrón que tu sientes yo un grano a la visita Que nos digan de la pita No me conmiguen las cosas Solo es una noche más Sabe que estás easy, solo jugo Chissie Yo te voy a dar ejemplo Oh, ah, ah ¡Maniña! Dice, diga, la picha la picha Dice, diga, la picha la picha En tu mente esta macho, si se lo ponen Yo me la pina con mi nina Para mi mamita Dale picha a la nina Dale picha la nina Dame picha перев Dame pizza pagan Id sino Original gangsta Fumando cancha, bajando danza